Hola a todo el mundo y bienvenidos a un nuevo video gente El día de hoy seremos villanos de Disney Por segunda ocasión Muy bien, que comience esto ¿Qué? ¿Es mi juego favorito? Tomen Hades Ok, esto está horrible Hola gente, bienvenidos a un nuevo video Así es, el día de hoy seré Jafar Ya sé, es raro escuchar esta voz Y mis amigos serán Scar Increíble, Ursula Jo será el increíble Frollo Wow, vean eso Y Axel será Desde que se me atoró un camarón Dios santísimo Quedó increíble Jo, te luciste otra vez, eres un genio Muy bien, Jonari eres muy gordo Sí Ven el tamaño de esa papala Está muy raro tu disfraz, está muy voluptuoso amigos ¿Qué tanto te pesa? Bastante ¿Quieren ver como nos maquillojo? Chequen esto ¡Acom zijntemos todo! ¡Acom. Wey, que rayos es eso Es como dice Star Lord Su barbilla de escroto Es como la tía de Thanos, wey, es verdad, wey Oh, es cierto, la tía horrible de Thanos Vamos a encontrar las cinco diferencias Que existe entre Diego Rivera Y yo and I Wey, podría ser tu hermano, wey Dios santísimo, bendito Wey, que es eso, wey Amigo, tu barbilla es gigantesca Y te va a dar mucha ansiosa porque tengo que meter el pupilente Hacia arriba Ursula está muerta Muy bien, wey, tiene una cabezota Uy, no está cruda Es como, son como tus tíos, no, así La tía Claudia y el tío Ramón Tres, dos, uno Papada time No llores No llores Jorge, estás bien ¿Quién te dejó, wey? Jorge, estás bien Ay, qué horror, wey Ve los pupilentes, ve eso, vean eso Es un hombre feliz Tío Jorge, tío Jorge, tío Jorge Hola, buenas tardes, princesa Hola Está feo, ¿no? Me duele la cara Sí, échate algo Solo es feo, no se preocupe Wey, ¿qué haces? Esa papá es un tambor Vean lo impresionante de este increíble maquillaje Y abre los dientes Vean los dientes, también son colmillos Está increíble Eres como Scooby-Doo cuando dejó la universidad Cuando abres la cámara frontal de tu iPhone Así se ven, gente Es venuda Juey, ¿qué sucede? ¿Qué haces? Mientras José maquilla Vean qué habilidad dejó de maquillarse solo Está cañón Juntemos las barbillas Juey, qué horror, wey Parezco el mandarín de Iron Man 3 Que es malísima Pero parezco Ben Kingsley Es cierto ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Estoy rodeado de tontos Oye, Scooby Vamos por unas Scooby-Galletas, Scooby ¿No quieres ir a la camioneta, Scooby? Sí, Shaggy Eres mi mejor amigo, Scooby ¿Qué todavía lo eres, Shaggy? Vean esas caderas I like big butts and I can not lie Oh, no, 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 no I like big butts and I can not lie Jue, te quedó increíble Eres un loco, en verdad ¿Qué les parece si nos volvemos locos Y salimos a vivir un día como los villanos? Vamos a destruir el mundo Vamos Vean qué increíble disfraz de Jafar Me doy miedo a mí mismo El príncipe a poco Muy bien, estoy listo Vamos a salir Venga Ay, Dios ¿Qué? ¿Qué está sucediendo? Nada, nada, nada Aquí no pasa nada Dios santo No entramos todos así ¿Estamos listos? No Todos brinquen en el AD3 No, Dios ¿Cómo les ha ido en el trabajo? Muchas gitanas El clima ha estado agradable el día de hoy Sí, sí, ha hecho cablos Creo que nadie le ha picado, idiotas Seguimos en el piso 4, idiotas Pica el lobby, Ursula Oh, llegamos Muy bien, vamos Amigos, se te está saliendo una Por Dios Perdón, perdón Ya encontré para qué sirve el cetro Para pedir elevadora No puedo creer que esto esté sucediendo Yo necesito un arma para acabar con Tritón Yo buscaré la lámpara Fuego para quemar a Esmeralda Él necesita una escuigalleta Sí No, 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 yo soy No 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 miedo a nadie. Esto solo es el comienzo. ¿Sabes qué necesitamos wey? Bañar a este perro. Muy bien chicos, vamos al super, tenemos que hacer algunas compras. Así que entremos al supermercado. ¡Oh, perfecto! Ya llegamos donde yo necesitaba. ¿Qué? ¡Ay, no, Dios santísimo! No estoy seguro de encontrar uno de mi talla. ¿Tú crees que este me quede? Se te va a salir un mago. Este video es para niños. ¿Sabes qué es lo más raro de esto? Que dentro de esa cosa está John Eri, wey. No, ese no, evidentemente no. No me queda. 38B. Oh, por fin lo logré. Wey, tampoco te quedas, wey. Eres un monstruo. No, que se me están saliendo todo el tiempo. Pues sí, wey, son de silicón. Hice un buen trabajo. En busca de la mejor cruz. ¿La cruz de quién? De Notre Dame. Pero no estamos en Notre Dame, estamos como en un Soriana, una cosa así. ¿Dónde están los jugos? Chicos, los jugos quedan por allá. Oh, es verdad, aquí están los jugos. ¿Qué? ¿Por qué te emocionas, idiota? Es mi jugo favorito. Oye, Hades, claro. Tiene mucho sentido, wey. ¿Simplemente porque trae tu nombre? Sí. Tomen Hades. Ok, está horrible. No entiendo por qué la gente nos ve raro. ¿Qué nos ven? Esos hombres están aterrados. Sí, wey, no saben qué hacer, wey. Sí, sí, el barrio te respeta. Muy bien, vamos ya. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le hicieron a mis pulpos? No, wey. Maldito cerdo. No, no, wey, cállate. ¿Qué? ¿De qué hablas? Mira lo que le hicieron a mis amigos del mar. Tú no quedes ahí, gorda. Sí. Siéntese, señora. Es como esas tías incómodas. La gente nos ve demasiado extraño, no saben qué está sucediendo en estos momentos. No saben qué sucede en estos momentos. Estoy haciendo mi super de una vez. Agarran al perro que no se nos vaya a ir. Creo que no dejan meter perros a la tienda. No, idiota, ¿qué haces? Ey, ey, ey. Sit, sit. Bien, buen perro, buena mascota. Te has portado bien, muy bien. Miren, no me queda duda de que tienen barba de bolillo. Tiene barba de bolillo, es igual a tu barbilla, wey. Y la tuya es igual que ese pambazo. Papá de pambazo. Los niños opinan lo mismo. Sit. Muy bien, llegamos a tu zona favorita. Mira cuántos juguetes hay. Si te portas bien, te lo doy. Sit, sit. No, no, no. Eres un idiota. ¿Saben qué tiene que llevar? Un shampoo de Animal Planet. ¿Animal Planet tiene productos? Amazing. Estoy contento. Sí, muy bien. Ya nos podemos ir. Ya, 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 ya. ¿Qué haces? Púrsula, ¿para qué quiere dinero, wey? En el mar ni siquiera hay dinero, wey. Nuestro jefe tiene una línea de ropa, eh. Jefazo, eh. Sí, el jefe. Oye, este, a ver, ¿dónde están las veladoras, Scar? En un altar de muertos, ¿no? ¿En un altar de muertos? Sí, en el de Mufasa. Ese niño está muy espantado. ¿Sí? Hola. Wey, obviamente no se va a acercar a ti, wey, eres un anciano, wey, pervertido. La catedral necesita veladoras. ¿Veladoras? ¿De Juan Diego? ¿Qué haces? Las vas a destruir y yo, relájate. ¿Veladoras? Muchas veladoras. No, no, no podemos llevar tantas. No eres una mamá luchona, tranquilo, solo, solo necesitas una, ¿ok? Entonces, no puedes estarte llevando cosas sin pagarlas de las tiendas, ¿ok? ¿No es así, Úrsula? ¿Qué? Si caben, tira. Nadie lo notará. No, muchecito, lo puedes. Nadie lo notará. No creo que nadie lo note. Dios, te están saliendo las veladoras de ahí. Lelo, ¿qué dice su playera? ¡Ariel! ¡Dame tu voz! ¡Dame tu voz! No, no, idiota, no es Ariel. Es una marca, es una marca de detergente. No, 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 tranquilo, perdónenlo, no lo sacamos nunca. No es Ariel, idiota, es un detergente. Muy bueno, por cierto. Nos están cateando los de seguridad. Es que somos malos. ¡Somos buenos! No, no, no. No se propase. Yo sí vi que se metió algo bueno ahí, ¿eh? No se propase, muchachito. No, mano, señor. Aquí no. ¿Qué se siente que abusen de ti ahora, eh? Sí, es así. Tókele, tókele. ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Chavos! ¡No manches! La cara de esos señores es irreal, no puede creer lo que está viendo en estos momentos. ¡Oh, madre! ¡Eres tan hermoso! ¡Eres tan hermoso! ¡No me gusta la gente! ¡Por eso el full este gano! ¡Oh, no te propases, señorita. No, no, a ver, no. No, no puedes golpear a la gente. Estamos en un centro comercial, tranquilo, vamos. Te vamos a comprar un helado. ¿Te gustan los helados? ¿Te gustan de fresa? Sí. Ok, de fresa será. ¿Qué le pasa a la gorda? Es que como soy muy gorda me canto mucho. Necesito una coca, por favor, una. Muy bien, nos dio hambre, así que vamos a comprar un helado. No, no, no te metas, güey. Ahí está el perro, se llama Firulais. Yo quisiera ya ser Mufasa. Muy bien, por fin serás el rey. No tenías que matar a Mufasa, simplemente tenías que ir a Burger King. Muy bien, buen chico, buen chico. Por eso Mufasa está muerto. Bueno, ya, 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 dos horas haciendo eso y todavía la fila sigue aquí. ¿Quieres? Coca light. Sí, para mi tía la gorda. ¿Yo? Cinco helados y una coca light. Helados, 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 oh, 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 oh. Paguen, por favor. Que pague mi tía. Cuenta. Aquí tiene. Por Dios, guardas todo ahí. Sí se apura con el cambio, joven. Aquí, por favor. Hagan. Gracias. No, es mi cambio, yo no lo puedo sacar de ahí. Eso sí es malvado, pedir popotes. Es malo para los delfines. Y las tortugas. Y los manatís. Y las tortugas. Ya dije tortugas, idiota. No uses popote. Oye, ¿a quién le importa? Toma. Ay, ¿de dónde sacó eso, güey? Sí, ¿de dónde lo sacó? Sí, soy malvada. Güey, guardas todo dentro de ti, güey. Eres como un monederote. Muy bien, a ver, chicos. Es momento de disfrutar nuestro helado, chicos. Ella no sabe qué pasa. ¡Maquinitas, eh! ¡Eeeh, jee, jee! Toma, esto me pasa. Güey, ¿qué haces? Te vuelto al fondo del mar. ¿Qué? ¡Ay, es un submarino, güey, que ni siquiera cabes! Dios santísimo. Ya vámonos de aquí. Muy bien, chicos, ¿están listos para jugar, maquiritas? Pero necesitamos una tarjeta. Aquí tengo una. Güey, ¿de dónde sacas tantas cosas? Todos unan sus manos. Una, dos, tres. ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Oh, güey! ¡Ya tiraron a la gorda! ¡No, no! ¡Tía! ¡No puedo perder! ¡No puedo perder! ¡No se rostran a la gorda! Tengo un poco de miedo, creo que es el verdadero villano. Dios vean eso. ¡Gracias! Oye! Soy yo o ese niño está buscando colarse en algún juego Es nuestro turno de entrada Estamos listos, venga No te doy miedo Ya vámonos Yo necesito hacer una pequeña parada técnica ¿Necesito hacer qué? Ir al baño No sé si derecha o izquierda, es que en teoría eres una mujer Entra al baño de homas ¿Qué hacen aquí? No me vean Vámonos Gracias, gracias Güey, qué rayos sucedió en el baño, güey ¿Quién eres ese hombre, güey? ¿Estás listo? Es hora de ir Güey, ¿qué hiciste? No me voy a poder olvidar esa imagen de mi cabeza Dios santísimo, ya vámonos, este canal es para la familia Perdón, perdón Mal, mal perro No debes de hacerle eso, lo siento, lo siento Después del after, después del after Hola, güey ¿Cómo sabes que soy yo? Nos están sacando los de seguridad, lo entiendo, somos villanos Dios santísimo, nos van a sacar de la plaza Ay, no, ya nos vienen siguiendo Presos nos vamos, gente Nos corrieron de la plaza A pesar de que nos portamos bien Aún así, yo quemaré este lugar 40 personas de seguridad nos estén siguiendo 33-12, 33-12 Ey, ¿quién apagó la vela? Nos están corriendo de la plaza por estar feos Su poder termina ahí ¡Ganamos! Ah, vaya, a favor, si se pueden retirar Muy bien, aquí vamos Los villanos no somos malvados No a la discriminación Queremos ser libres ¡Viva! No a la discriminación Gente, pues ese es el video Así es, nos volvimos locos ¿Te rifaste dónde estás, Jojo? Gran trabajo una vez más Gracias, amigos Y bueno, gente Denle like a este video Compártanme Y nos vemos Todo idiota Y nos vemos a la siguiente Cuídense mucho Bye, bye Adiós Ha 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 Gracias por ver el video.